Soy Andrés de Colombia y hoy estamos aquí reunidos los voluntarios de distintas partes del mundo aquí en la JMJ dispuestos para servir en el llamado que nos hace el Señor y aquí en la Eucaristía de Recibimiento que nos hacen nuestros hermanos panameños. Hola, soy José y soy del Brasil y es muy genial ver tantas personas de diversos países con varias línguas diferentes con una única familia dispuesta a servir. Hola, mucho gusto, mi nombre es Marvin, soy de Honduras y pues también estoy aquí, mi primera vez como voluntario en la JMJ y estoy aquí para vivir el encuentro de María y Jesús y pues aumentar mi fe. Con esta Santa Misa damos inicio y nos dan las bienvenidas como voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud. En esta semana nos prepararemos para servir en todo esto de la jornada. Para eso necesitamos muchos voluntarios de todos los países y aquí nos encontramos con Honduras, Argentina, Colombia y Perú. Nos motiva, nos sentimos motivados a servir y siempre entregar de nuestro corazón para que otros también conozcan a Dios por parte de nosotros. Vamos aquí a hablar un poco, ¿tú qué te motiva para servir en esta jornada? Más que todo darlo todo por el todo por Cristo. Emoción porque es la primera vez, así que con mucha alegría y ansiosa por todo lo que se viene. ¡Esta es la Juventud del Papa! Hola amigos, soy Carla Orozco, voluntaria salvadoreña y estamos también con mis hermanos voluntarios también del Salvador. Mi nombre es Karen, vengo de la ciudad de San Salvador, El Salvador. Esta es mi primera jornada Mundial de la Juventud y la verdad que vengo con el corazón abierto para vivir esta experiencia al máximo. Queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes de Panamá, ya en la misa de envío de los voluntarios que estaremos trabajando estos días, preparando la venida del Papa y de todos los peregrinos que vengan de todo el mundo. Realmente es una emoción ver ya a tantos jóvenes generosos que están aquí precisamente para servir y que bueno, a mí como sacerdote, pues yo que tengo la gracia de trabajar, de estar ahí en El Salvador, me ha tocado pues apoyar en la delegación que viene desde El Salvador, en los medios de comunicación social y ahora pues aprovechando para pues confesar y perdonar lo cierto a estos jóvenes que vienen deseosos de recibir la gracia. Por eso, un gran saludo, un gran abrazo desde Panamá, ya a pocos días de comenzar este gran evento, este gran encuentro con el Papa y con toda esta juventud deseosa de llenarse del mensaje del Señor. Que Dios les bendiga y bueno, recen por nosotros para que el Señor también nos cuide durante estos días. Yo me llamo Fernando González, vengo desde la ciudad de Villarrica, de Paraguay y bueno, es mi primera experiencia como voluntario y creo que la confesión es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para poder empezar con mucha fuerza, con muchas ganas lo que vinimos a hacer acá, que es servir para que todos los jóvenes del mundo que vengan a disfrutar de la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá, pasen de la mejor manera. Entonces nosotros también debemos cuidarnos, cuidar el alma y por sobre todo para entregar con mucha fe lo que hacemos en esta jornada. Hola, soy Melanie de las Filipinas, estoy con los otros voluntarios filipinos, ellos son Rose, Joana y Bel. Estamos felices de estar aquí en Panamá. Hola. El Papa Francisco nos ha permitido a esta región centroamericana este gran privilegio y lo ha hecho porque el Papa como Dios confía en la fortaleza y las capacidades de los pequeños y yo estoy convencido, Dios quiere hacer grandes cosas a través de los pequeños. Este pequeño país, en este pequeño ismo, Dios quiere que la juventud del mundo podamos tener un encuentro porque ustedes, queridos jóvenes, son el presente y ustedes son los protagonistas de esta gran fiesta y ustedes son ya testigos de la alegría del Evangelio que estamos empezando a vivir en esta Jornada Mundial de la Juventud. Por eso, hoy es un día grande, un día donde todos podemos mirar también a la Madre Común, a María. María, ella se nos muestra como con la mayor belleza que Dios ha podido realizar y Dios, como nosotros, también a María la ha escogido para que el Hijo de Dios se hiciera presente entre nosotros. Y esta es la gran misión de ustedes, queridos voluntarios, como María, también el Señor, desde los diversos países y realidades de las que ustedes vienen, el Señor los ha escogido para que hagan presente a Jesús en medio de esta jornada. Queridos jóvenes que se han preparado para la Jornada Mundial de la Juventud, me van a permitir realmente expresar mi gratitud, y esto lo tiene que saber el mundo entero, la riqueza de ser voluntario. No solo viene del esfuerzo, cada uno de ustedes es una historia, detrás de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para poder pagarse su pasaje. Y no solo ustedes se han pagado su pasaje, también se han pagado la inscripción para ser voluntarios. Y eso realmente es obra de Dios. Y el mundo lo tiene que saber. María, la joven sierva del Señor, nos va a enseñar a recibir y a vivir estos momentos de gracia especial que muchos de ustedes ya han experimentado en una Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud La Jornada Mundial de la Juventud La Jornada Mundial de la Juventud